De la heroína que vino de la tierra de los héroes y que propició su victoria Todos serán recordados Este DLC es una fumada en general Y me mola Me mola mucho, que sea así No, 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 no Siempre me alegran tus visitas Estoy leyendo los libros que conseguiste, Babysert Entiendo que fueras al otro extremo de Irlanda a buscarlos Conquisté el puesto sin conocer la carga Si resulta que los libros son buenos, mucho mejor Para la gente que cree en las sagradas escrituras Estos libros valen más que... Depende de donde sea Este me cuesta mucho, eh ¿Has estado? Oh, gracias Señoras Siempre Atrás Ahora sí Muy buena Drumless Se ha unido a nuestra red comercial En mi Te ha perdido a nuestra red comercial Este es... Este es... Bueno, si es Alemania Vale Porque Alemania sí que tiene cosas que me gustan Pero es que te lo juro Este me ha costado que te lo diga No, el problema del Valhalla No son los piquingos Es Inglaterra, tío Damos eso Adiós, Eibor ¡Hostia! Ojalá, dear K нашей Ojalá, dear ¿Qué es eso? El unido a nuestra edición Más Primero S Volacidad ¿Qué pasa? ¡Izco con una kupita de oro! ¿Qué pasa? Si, el ex es el del atrapasueños. Ya de por si se intenta, estos ultimos juegos se intento muy fuerte el que tuviese esos toques, asi que es lo mas probable, porque hay mucho sonido estridente, mucha cosa que de por si tendria que dar mal rollito, solo que claro, te lo tienen que preparar mucho, ¿sabes? Y te lo tienen que preparar muy bien. Al final el miedo se cocina, ¿sabes? El miedo no, no esta porque si. No. 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 Bueno. Bueno. Vale. Vamos a ver qué pasa por aquí. Habla. Señor, mucho se ha deliberado estos últimos días. Las noticias de Eoghan se han propagado como el fuego. El pueblo está asustado, y nosotros inquietos, cuando menos. Un abad de confianza es en realidad un conspirador pagano. Los druidas se han infiltrado en las más altas esferas de la iglesia. No podemos saber cuál es su alcance. Hay que hacer algo y sacarlos de estas tierras. Comencemos una inquisición. ¿Cómo te atreves a hablar así? Eoghan actuaba solo. Pertenecía a una secta, y hay más como él. ¿Vas a negarlo? No lo niego, pero te ruego que solo te refieras a los hijos de Danu. Una mala hierba, nacida de raíces druídicas. Si permitimos que prospere, ¿qué nos asegura que no volverá a pasar algo así? Flann, no me gusta un pelo lo que insinúan estos hombres. No se lo permitas. ¿Te atreves a decirle a tu rey lo que ha de hacer? ¿Tú, que compartes esas mismas raíces? Hasta conoces el nombre de la secta. Tal vez, igual que Eoghan, escondas algo más tras tu apariencia. ¡Infeliz! ¡Basta! Vuelve a hablar así de ella, y haré que las ratas te devoren vivo. Discúlpame, mi rey. Poeta. No quería sembrar la sospecha. Solo trazar una comparación muy real. No sabemos desde dónde atacará la próxima amenaza, y no podemos conformarnos con desear que no haya ninguna. Si queremos una Irlanda bajo el mismo Dios, debemos dejar al margen nuestras diferencias y unirnos como cristianos. Plan, si aceptas... Conozco muy bien tu postura, Kiara. ¿Alguien más desea hacer una aportación? Yo. Este conclave nos ha dejado algo muy claro. Que existe solidaridad dentro de la causa. Si no actuamos, la mala hierba seguirá extendiéndose y sembrando la inquietud en todos los reinos. Si lo hacemos, y comenzamos una inquietud, esta tierra tendrá la unidad de la que ha carecido. Hablamos de mi pueblo, Siegfried. Y entre ellos, los hay que amenazan el entramado de esta tierra. ¿Vas a levantar tu voz y defenderlos? ¿Alguien más? La estrategia aquí propuesta es arriesgada y es imposible prever todas sus consecuencias ahora mismo. Tómate tiempo para reflexionar, señor. Cada segundo perdido debilita nuestra posición. Señor, los reyes estamos de acuerdo. Solo falta escuchar tu decisión. Daremos inicio a una inquisición. Los druidas tendrán dos opciones. Reforma o exilio. En el futuro, Irlanda estará unida y será cristiana. Creo que no le ha gustado la idea, ¿eh? ¿A dónde ha ido? Se dirigía a su casa por ese camino. Parecía muy alterada. Estoy con razón. Kiara ha perdido los estribos. Tengo que tranquilizarla. ¿Por qué...? Uy, me estoy esperando lo peor. ¡Kiara! ¡Fuera! ¡Déjame en paz! ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Flanecios y nacallas. ¿En qué estaría pensando? Vio la oportunidad de unir los reinos y la aprovechó. Es lo que habría hecho cualquier rey. ¡No lo defiendas! No lo hago. Pero imagina qué habría pasado de ignorar a los reyes aliados. Tienes derecho a estar enfadada. Pero conoces bien a Flane. No ha tomado la decisión a la ligera. Volvamos con él y dialoguemos. Si alguien puede hacer que recapacite, esa eres tú. Vaya, sí lo haré. Si quiere, como si no. ¿Qué? Lo siento, Eivor. No dejaré que nos extermine. He hablado muy pronto, creo. Eivor. ¿Me oyes? Eivor. ¿Te encuentras bien? ¿Has visto a Kiara? Esperaba verla aquí. Eivor. Bueno, quizás si nos da tiempo a empezar otro DLC. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Tú crees que puedes apiar? Tiene que serlo. No sé qué intenta hacer, pero está enfadada. Es por mi culpa. Tengo que hablar con ella. Quizás ya sea tarde. Dijo que no te permitiría exterminar a los druidas. ¿Con qué medios va a hacer? ¿Y si corres? No sabía file. Creo que intentará usarla para impedírtelo. ¿Una piedra? Un elemento antiguo de su linaje. Puede que sea algo más que mitos y leyendas. Sabía que iba a disgustarse por mi decisión, pero creía que encontraría la forma de entenderme. No tuvo que ser fácil. Al apoyar a una parte, traicionabas a la otra. Para que las cosas salgan lo mejor posible, este tipo de decisiones necesitan ponderarse mucho tiempo. Fui impetuoso. Escuché a unos hombres asustados, Seymour. Hombres cuya lealtad codiciaba. Deja de darle vuelta, señor. Ya casi estamos. Bueno, vamos a por el... anillo único o algo, parece. Bueno, a ver, pero esto... Es más meme interno de lo que parece. El Stelian que lleva desde el principio lo entiende perfectamente. Antes hacía directos de fotografía y era un lobo de fuego. Por favor, tío. Quiero un dragón de estos. Un dragón chino de estos, tío. Uno de estos asiáticos. No, 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 no. ¿Qué ahora? ¿Quieres borrarnos del mundo? Yo te borraré a ti antes. Ok. No puedo pegarle a esto. No, ya no. Hostia, pegan fuerte los hijos de puta, ¿eh? Pegan muy fuerte los cajos. No puedo permitir que sigas con esto. ¿Vas a intervenerte en mi camino? Creía que me entenderías mejor que nadie. Sí. Pero te has excedido. Pues escucha la tierra. Puede haber paz entre los ojos. Otra mentira más. No bajes la guardia. ¿Qué hará? ¿Dónde andas? No me jodas. Subamos las apuestas. ¿Quieres mancharte las manos con la sangre del rey? Vamos a tener la fiesta en paz, ¿vale? Vamos a tener... Venga. Vamos a tener la fiesta en paz. ¡Sangre de Cristo! ¡Sangre de Cristo! ¡Sangre de Cristo! Venga, vamos. ¡Hola! Fiesta. ¡En paz! Me pasé al juego entero. Cien por ciento. No eres más que una saquerra. Los jefes me la pelan ahora mismo. Hablas de honor, pero ¿dónde estás tú? Al menos los... Ya lo sabes. ¿Con Pari? ¿Con su hijo? ¿O tropeón en una guerra infinita? Es de mi sangre. Ah, claro. Por eso te abandonas a la sin razón para defender un juramento. Pues yo soy... Me mola mucho su espada. Si para que mi pueblo vea el mañana, he de matarte. Lo haré. Me mola... Mira. Te voy a matar solamente con la espada, tío. Así te lo digo. No, 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 no. A ver el tu día. Dame la espada. ¡Uh! Buen intento. No, 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 no. ¡Oh! ¡Eres implacable! Gracias. Lo sé. Las victorias endurecieron mi forma de luchar. No me hagas sumar otra. Cumple tu deber. Como yo. Estoy rotísimo ahora mismo. Para cualquier combate. Como le heces, el testo de rechador. No, no, no. No, no. No, no, no. Humilde Si soy No has tenido bastante ¿Me han quitado todas las flechas? Moriré antes de dejarte los pisotees Lo siento Dame la espada